Primer Festival Internacional Ritmos del Mundo Presenta la música de diferentes etnias y países con los más talentosos y reconocidos artistas del planeta 10, 11 y 12 de diciembre en el Complejo Roxy Radio City y en la Villa Silvina Quintana Esquina Tucumán Festival Ritmos del Mundo La música del mundo en Mar del Plata